Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Marion? ¿Todo bien? Espectacular. Y creo que mucho mejor ahora porque volvemos con el Macabélico. Vamos al Macabélico. La gente lo pedía. No sé cuánta gente nos comentó diciendo Loco, el jefe del nuevo Laredo o Laredo. Laredo, Laredo. Mándenle mecha y nosotros, bueno, dale, acá estamos. Es una ciudad fronteriza. Se me hace que es picante. Picante. Ya viene bélico igual el asunto. Sí, lo último que vimos de Macabélico me encantó. Peloteras. Las peloteras. Sí, sí, sí. Excelente temón. Así que calculo que más o menos lo mismo ahora. Ahora vamos a arrancar con el jefe del nuevo Laredo por el Macabélico del récord 2021. Vamos a ver. Y ahí empieza. La torta Minecraft. Alto cumpleaños, ¿eh? ¡Esa! Pará, ya empieza muy bélico. A punta de balazos empezó la trayectoria. Está bien, ¿viste lo que te decía la otra vez? Que él te cubre la cara en cualquier situación. ¿Evento de gala? Y además es su cumpleaños, me parece. Sí. Todo parece ser que es su cumpleaños. La torta Minecraft. Sí, sí. El jefe de nuevo Laredo. Y ahí te apaga la cara en mi cumpleaños. Tranquilamente podría ser un personaje en GTA V. Sí, o dos. Ya la verdad, perdí mis esperanzas con YouTube Subtitles. Mirá como le mira el culo el de atrás. Tiene pinta de piloto de aviones, ¿eh? Le está mirando el culo. Él dice que los guerreros son los que hacen historia. Él solo es el jefe. Sí, le da los créditos a su gente. Un jefe como Macabélico. ¿Viste? Las familias narcos son grandes, ¿no? Sí, son muy grandes porque hay como mucha... Hermandad, fraternidad. Sí, fraternidad, ¿viste? Como que se quieren y terminan siendo familias en serio. Y eso lo respeto mucho, me encanta. ¿Qué tiene el colgante? No sé. Me encanta cuando se pone la mezcla de la cumbia con el rap y se pone rapero. Me encanta, me encanta Macabélico el sonido que trae. Quiero creer que es Macabélico, pero no creo. No. Viste que decía que en la frontera mandan ellos, no mandan la... No, o sea, tomátela. La ley me parece que son ellos. Son ellos. Ah, sí, es Macabélico, ¿eh? Es Macabélico. Ustedes ya lo deben conocer. Nosotros lo estamos viendo sin máscara por primera vez. ¿En serio? ¿Es él? Mirá. No, en el ondeado versión 2 que le hicieron lenta estaba sin máscara, ¿no? Por momento. No sé, todavía estoy medio virgen en videos de Macabélico porque yo no quiero spoilearme, entonces solo lo veo cuando reaccionamos acá. Pero sí, me parece que es la primera vez que lo vemos. Porque por algo el show, ¿no? Sí, raro. Me encanta. Me encanta. Hijo que te dio sobre la tierra. Y con anteojos. Como estrellas. ¿Cómo tiene? Esta. Así mero el parapeto, traigo a pura infantería. Estuve en varias ribereñas dando escuelas de la mía. Y a veces no mandé súper pa' bailártelo en las costillas. Espero salga el 13. Como el viernes, a veces sin mi máscara zumbaba en mi Cheyenne. Es lo que toco. Ahí está. Sin la máscara va zumbando en su Cheyenne, que es la camioneta. Ah, mirá. Me encanta, boludo. No lo tenía así. No me lo imaginaba así. Oh, claro. Porque encima usa máscara doble que le tapa el pelo y la boca. Mirá. Te llamó la atención. Y claro, gracias a su cumpleaños dijo a la verga todo. Me saco la máscara. Porque acá están tres familias. Está con los soldados que son como sus familias también. Son familia. Viva la joda. Los Z si los conozco en la noticia. Claro, el que traiciona pierde. También manda amenazas de paso. Me encanta, boludo. Me tira clavos Miguelito para que enganchen la rueda. Para que pincha la rueda al carajo. Y mirá, altas camionetas llegan y tenés el helicóptero ahí también. Tremenda camioneta y bueno, un helicóptero. Como tu garage. Ella está trabajando. Yo era joven y el dinero nos mandaba para la guerra. Tengo todos los poderes. Conectamos con la mera. Me dicen mando 40 y soy el jefe de la frontera. Ahí tiró, ¿ves? El jefe de la frontera. El jefe de la frontera. Por eso es el jefe de Nuevo Laredo. Que como decíamos, está en la frontera ahí. Y claro, ella terminó la pare. No es más mi cumple. Se vuelve al trabajo. Y el día siguiente. Ojo. Y ahí está lo que vos me decías. En la cadenita parece un... Un fantasma. Un fantasmita contento. Sí, ¿no? Sí, como el de Ghostbusters. Pero él no es un fantasma. No, es todo menos fantasma. Me encanta, me encanta. Uniones que dejé con mis hermanos que defiendo como todo. La memoria de lo que pasó a la noche anterior. Yo nomás soy de un equipo y se los dejó demostrado. Yo nomás uso una letra y uno que otro colgado como quiera quemados. Ya estamos, tengo estas piñaderos en el monte. Mis venados, mi rancho. ¿Será piñaderos? Piñaderos, no sé, che. Porque dice que tiene en el monte piñaderos. O sea, algún cultivo de algo. Puede ser, en el monte y si será marichén. Escondido. No sé en qué será, ¿no? Cocaine. Puede ser, qué sé yo. O algún lugar donde se produce algo. No sé, pero me encanta. Me encanta cuando canta, te digo, y mezcla los... El rap. Sí, y los tiempos raros. Como que te hace cortes de las palabras, no sé. O es original, no es algo ya oído. Y está bueno, además. Sí, está excelente. La mera vena. La mera vena. En un helicóptero. Yo mismo los doy de baja, mijo, ya ni los olvido. Ese que pintaste rojo, creo que soy subconocido. Mismo que me cuida el rancho, ese es mi amigo el colorido. Cierto que no te... ¿El colorido? Ahí aparece ya sin máscara en la parte con las chicas y el fuego. Mira cómo te mira. ¿Mi amigo el colorido? Mi amigo el colorido, no sé quién será. ¿Qué será? Si saben quién es mi amigo el colorido, nos dicen, por favor. Trato de pensar, como nos han dicho, piensen bien bélico, bien violento y trato, pero no sé el colorido. O sea, qué sé yo, que lo cagaron a tiro alguno y quedó todo colorido, no sé. ¿Será colorado? Enemigo del amigo de aquel que me perseguía, claro. Como que habla de cuando recién arrancaba, arrancó de abajo. O sea, bien picante Macabélico. Pero por algo llegó a donde está. Sí. Pepe de la pintura. Y por ahí. Deja ahí como la policía, escena del crimen. Le pago a la policía. A punta de balazos, empecé mi trayectoria. Haciendo memoria, no sé por qué soy así. Amigos de los soldados, con ellos haciendo historias. Y camino bien verga, me comienzan a seguir. A punta de balazos. A punta de balazos. ¿Y camino bien verga qué será? Caminás como chinflado, viste. Camina como yo soy el capo acá. Acá estoy yo, vos sabés que sos el jefe, la gente lo sabe. Pero humilde, porque es amigo de los soldados. Él no se cree tampoco. No, tampoco. Es el jefe, es el que manda. Pero es humilde. Es el jefe nuevo ladredo, pero se acuerda dónde viene y es humilde. Me encanta. Y tiene un tatuaje acá. Sí. De palabras mayores. A la chica. Ah. Está arrepentido, ¿no? No, todavía no. Dijo cuándo llegue a pasar. Si es que llegue a pasar. Por ahora no, por ahora está como bastante orgulloso. Parecen de la Fuerza Aérea, ¿no? Es lo que te decía. ¿Por qué la de soldados lo muestran? Ese tiene pinta de piloto, pero por ahí como el piloto que te transporta la cocaine. No, pero aparentemente el tipo está en esta típica fiesta narco. Te invitas a todos los que están con vos, piloto, las chicas, debe ser la gente que los soldados rasos, todo. En cierto punto me hace acordar a la boda de la hija de Michael Corleone en El Padrino. Ah, ¿te acordás? De Connie, sí. Ah, sí, para tanto. Pará, ¿se peleó con todos los carteros? Con todos los carteros, por eso tiene que poner barricada afuera de la casa. Jodidísimo. Afuera del rancho tiene que poner. Mirá, si hay algo jodido, pelearte con todos los carteles. Con todos los carteles. Y le dejó la escuela a la de los Zetas. Sí, la de los Zetas le dejó la escuela de la música, imagínate. Hablamos de eso. No digas carrera criminal porque lo pueden usar en tu contra en un juicio. Eso es terrible. Tracateras ni idea que es. Era el tiro. Pero las plazas, yo sé que los carteles tienen como plazas con territorios. Lo sé porque vi Narcos México, ojo. Bueno, está más al tanto que yo. Lo tengo en la lista esperando. Entonces las plazas las manejan diferentes carteles y cada plaza tiene como su jefe de la plaza. Entonces, hola, cuídala. Por eso Jair también habla de la plaza. Claro, porque cuidan a su plaza. Perdimos, pero a veces fue ganar. Hoy en día me dedico ya no más a trabajar. Claro que amo a mi familia, pero también me dolió que en paz descansen los caídos. Te apoyaron de renglón. Uno que otro fugitivo que te cambió de región. Pero ahí estamos a albergarse sin Romeo la misión. Ah, cayeron todos. Las familias también. Alguieno que otro que se fue de otro lado. O sea, como que le cambió de barba. Con otro cartel en otra ciudad, en otra región y chao. Terrible. Anduvo por todos lados Macabélico. Estuvo gente en contra, es favor. El jefe de Nuevo Laredo, es así. Por eso dice, yo ahora me dedico a trabajar, no anda a los tiros. Porque ya tiene soldados que andan a los tiros. Claro, entonces ahora él ya, música, los carteles. Y al management. Maisel Scott, ¿no? Estoy enojado, güey. Así camino, tú quítame las esposas. En mi palabra confío, soy el mismo de Laredo. Ah, claro, le cayó a todos. También le dijo a la policía. A todos. Confíen en mí. Claro, mi palabra. No está hablando del mismo Macabélico, ¿eh? No, no. Está contando la historia de otra persona. La historia de la de... Sí, sí, sí. Por si no, se había entendido. No, pasa que como que te pega en el papel, ¿no? Sí, 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 lo hace bien. Todos me dicen el tío, si usted cambia de país, yo acá te estupo en el río. Yo acá tengo mi oficina. Pendiente a mis labores. Desde acá me porto bien con todos mis trabajadores. Varios que dieron la vida. Yo les honro los favores. Porque yo recuerdo bien a los que estaban en las flores. Claro, ya está arriba en la oficina alta. Manda. Yo ya la trabajo desde acá. No me meto en el tiroteo. No. Pero a la gente la honra. Honra a los caídos. A los que han dado la vida por el cárter. Y porque le cuida la familia después. Recién me doy cuenta que está roto ahí arriba de la ceja, ¿no? Eso iba a decir. ¿No? ¿Tatuaje? Ah, pensé que venía de una pelotera. De una pelotera. No, no. Son tatuajes arriba de las cejas. Como los que tiene Kelly. La Kelly. Jory Park. Claro. Ahí lo van a ver. No siempre la paso bien, pero me cuidan en mi jaula. Y al que se pasó de verga. Me da el piloto ahí. Y al que se pasa de verga. Te le da la espalda. Y que te dé la espalda el jefe del nuevo Laredo. Oíme. Michael le da un beso en la boca a Fredo. Sí. El beso de la muerte. En La Habana. No te mencionaste. Los tucanes de Tijuana. Te mando un operativo. Pa' que patrullen la hectárea. Saben que traigo a la muerte. Es un bando en mi caravana. Sé que soy un guerrero. Por ahí me vine. Todo. También entrena marines. Que serían sus soldados. Digámoslo. Que también ya le deben tener un esquema armado. Que son un mini ejército. No. Sí. Más que un mini. O sí. Paramilitares. Sí. Paramilitares. Exacto. Y los marines vendrían a ser los. Como los SEALs. Los SEALs de ellos. Como si dicen. Un escuadrón exclusivo. No exclusivo. Sí. Los Navy SEALs. Digamos. Es la parte marítima. Son los mejores. Eso. Claro. Sí. Son la élite. La élite de dentro de la fuerza. Entonces él entrena a sus propios marines. Su propia élite dentro de él. Claro. Estaba pa' salirme. Pero un día no escapé. Y dieron carrilla. Los de grises. Que fui en tierra firme. Los de grises. Los de grises. ¿Quién se vestirá de grises? Los carteros como. No sé. La marina. La marina no, no creo. No creo. La marina se mete en esto. Creo. No sé. Los grises. Bueno, los grises nos lo van a decir. Nos dicen por favor. Nos dijeron que los guachos eran. Eran los militares. Los militares también. Los grises ahí no la tengo. Si supieran los cabrones mejor ya no me persiguen. No tengo pacto con nadie. La navego. Bueno y miren lo que tuve que pasar. Pero yo no pensé en rendirme. Arritmense en corto. Si me engento de profesión bandido. Aquí a las seis. Mis elementos. Piensas que vamos solos. Traigo todo el kit completo. Y son de. Claro. Toda la tira. Trae el kit completo. No viene solo. Tan jefe de nuevo en Aredo. Que hasta él canta en su propia fiesta. Si me encanta eso. Se pone a cantar en su propia fiesta. Y puede contratar a los bystrix boys. Si quiere. Pero no. Viene y canta él para toda la gente ahí. Y una canción propia encima. Excelente. Mirá la chica como la viven. Hay alguien más arriba todavía. Del jefe del nuevo Laredo. Hay que ver. Es el dueño del mundo. Tremenda. La fiesta se puso re picante. Tienen un montón de utilería. Las chicas están como locas ahí bailando. La banda también la está viviendo. Si me encanta. La banda le pone mucha onda. Y la música está excelente. El macabéli. Es ella. Cuando se anuncian que te gusta. Me encanta. Y me encanta la mezcla de los sonidos mexicanos. Ahí se viene una trompeta también. El solo de trompeta. Toda esta mezcla de sonidos mexicanos con lo moderno, urbano. A mí me encantó realmente. Y a las chicas le gusta. Mirá cómo mueven el toto. Vamos a ver el toto. Y sí, las invitó Macabélico. Yo por lo menos bailo. Muevo el toto. Muestro un poquito las chichis. Está bien. Mirále atrás con la guitarra. Guitarra en sí, ¿no? Sí. Tiene guitarra. El comando exclusivo. El comando exclusivo. Me encanta que tiene un vaso ahí. Pero re difícil tomarlo con el coso ese. Tiene que hacer. Epa. Y ahí tiene la versión del pañuelo, pero militar. Esta toma desde el helicóptero me encanta. Adiós. Nos saluda. ¿Desde cuándo quería que me digan esta? Esta rolita. La tenía preparada. Queda claro que es para el jefe del nuevo Laredo. Y la manda a pedir, ¿eh? Es como, haceme la canción. Le costó llegar al jefe, pero llegó. Llegó y llegó de tal manera que terminó teniendo una canción con Macabélico. Quería llegar para eso, para que Macabélico le haga una canción. Claro, ahora sí va a ser excelente. Ahora ya está, listo, ya está. Metas. Especial de dedicación para el señor Fori. Señor Fori y el señor 40. El lo mismo. El Fori Fori y la story party. Muy buena. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Muy buena. Lo que sí, no me lo esperaba tan largo. Pero porque cuenta mucha historia. Sí, montón. ¿Cuántas estrofas tuvo? No sé, pero eso me gustó mucho porque no es la típica canción de cumbia de dos minutos y medio. Claro, yo esperaba algo de dos, tres minutos. No, no, es cumbia, pero es cumbia bélica que te cuenta una historia que es rap. Justamente lo que me gusta. Claro, le mete rap y encima te cuenta la historia que está buena. O sea, es casi como ver una película. Es excelente. Eso a mí me divierte en los videos, ¿no? Cuando está, muevo el totó, muevo el totó y nada más. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó, me gustó mucho y cada vez me gusta más el Macabélico. Sí, el Macabélico es un gusto adquirido que cada video que vamos viendo a mí me gusta más. Ya lo tengo en Spotify junto a Yair y quiero más. Y nos siguen recomendando. Seguramente muchas ya están en la lista del Maca, pero nos siguen recomendando a ver qué les parece que podemos llegar a reaccionar. Claro, porque le vamos sumando más votos. A esta tenía un montón de votos, me lo dijeron todos. Y que quede bueno también. Sí, sí, sí. Así que chicos, muchísimas gracias por estar. Nos vemos en un próximo video. Sí, reaccionen, un like, un comentario. Suscriban si les gusta y vamos a seguir seguramente con Macabélico y la movida bélica. Eso iba a decir, con música bélica. Sí, les gusta la movida bélica. Así que será hasta la próxima por ahora. Chau chicos, abrazo.